Nos han vendido la idea de que todos somos iguales y que el Perú es uno solo, pero nuestro país es un lugar muy diverso. Mi nombre es Natalia Barrera Francis, publicista y activista antirracista afroperuana. Yo no tuve que irme muy lejos para ver cómo el racismo impactaba en la vida de las personas. Lo pude ver en mi vida, en la vida de mis amigas y familiares. Las oportunidades, el acceso a la salud y a la educación siguen siendo muy limitados para la población afroperuana. Vivimos del acoso racista, en los ataques por machismo y la hipersexualización por solo ser mujeres negras. ¿Qué les parece si esta vez votamos de manera diferente, moviendo las piezas de este juego para poder hacer un cambio? Este 11 de abril, voto por derribar los estereotipos con los que hemos crecido. Voto para que más personas cuestionen el machismo, la transfobia y el racismo. Voto por las que estuvieron antes, por las de ahora y por las que vendrán. Vota por ti, vota por mí, vota por todas. Voto por las que vendrán. Gracias por ver el video